Cuéntenos cómo nace la fe Baha'i. Usted dice que tiene apenas 160 años, pero tiene una tradición de Persia, una tradición muy antigua, en una época en que Persia también fue potencia militar, económica y también cultural del mundo, filosófica. No había tanta tradición vinculada a Persia. Entonces, ¿cómo nace la fe Baha'i? ¿Quién la imagina y quién empieza a construir esta visión? Una suerte de ecumenismo, si se quiere, en lo religioso, de religión que abarca otras. Bueno, la fe Baha'i nace en 1844 con la declaración de un joven hombre que se llamó a sí mismo el Bab, que significa la puerta. Y él dijo, yo soy la puerta a través de la cual va a llegar el prometido de todas las religiones del mundo. Porque cada religión tiene una profecía acerca de la llegada de un mensajero divino que vendría para unificar a toda la raza humana como un solo rebaño. El quinto Buda, el duodécimo imán, etc. El que vendría a ser un solo rebaño, un solo pastor. En cada religión revelada del mundo, que son conocidos unos nueve o diez grandes religiones mundiales, existe esta idea de que va a venir un mensajero divino de la paz universal. El Bab dijo, yo soy la puerta a través de la cual va a llegar este mensajero prometido en Irán, en Shiraz específicamente. Entonces, en ese entonces se unieron a él cientos de miles de seguidores y hubo una gran oposición de parte de la religión, el clero musulmán, que Irán en ese entonces sigue siendo un país islámico, y el gobierno, que era el rey. Entonces hubo una tremenda persecución. Bueno, había varias monarquías ahí en ese pero bueno, pero bueno, todo el caso. Entonces, una gran persecución, prácticamente un genocidio. Estamos hablando de decenas de miles de personas que perdieron la vida porque eran seguidores del Bab, o porque se creían que eran seguidores del Bab. Entonces, el Bab mismo fue martirizado en 1850 en una plaza pública. Fue disparado por 750 soldados. Y en 1863, un joven, otro joven que se llamó Baha'u'llah, se levantó y dijo, yo soy el que había predicho, cuya venida había predicho el Bab. Se autoproclamó. Se proclamó, asimismo, el mensajero divino que había predicho el Bab. Ahora, él fue el hijo del segundo hombre más poderoso de Irán después del Shah. Su padre era un ministro de la corte, era gobernador de la provincia más grande y más adinerada de Irán, la provincia de Nur. Un hombre muy respetado, muy querido por todo el mundo. Su hijo, o sea, Baha'u'llah, también era muy querido. Él había pasado toda su niñez y juventud cabalgando de pueblo en pueblo y viendo cuáles eran las necesidades de la gente dentro de la provincia de su padre. Y ayudando a resolver sus problemas. Así que le llamaban el padre de los pobres. Entonces, cuando él proclama su misión, el gobierno y el clero no podían simplemente matarlo. Y empezaba a tener seguidores. Sí, sí. Entonces, en vez de matarlo, lo pusieron en una prisión, una mazmorra que se llamaba el siachal, como el agujero negro. Y como vieron que no podían ejecutarlo, lo exiliaron fuera del país. Lo deportaron. Lo deportaron a Bagdad, que en ese entonces era parte del imperio otomano de los turcos. Y fue en Bagdad donde comenzó a extenderse cada vez más la comunidad que se hizo llamar la comunidad Baha'i. Y es una comunidad universal ahora. Pero, ¿por qué tienen un templo en Haifa, en Jerusalén? ¿Qué significa? Al pie del Monte Carmelo. Es una zona, además, muy emblemática, muy cerca. Bueno, llegaron las cruzadas de Europa a Jerusalén, en tiempos pretéritos. ¿Por qué tienen ese templo ahí? Yo le escuché también hace un momento decir que era una religión, una mirada del mundo que abría la libre investigación de la verdad. Sin embargo, ese templo se abre muy pocas veces, o cada muchos años, entiendo, a los diferentes seguidores. Bueno, hay razones históricas por qué está en Haifa. Justamente, Baha'u'llá fue exilado de Bagdad a lo que en ese entonces era Constantinopla, que ahora es Estambul, en la moderna Turquía. Luego, a Adrianópolis, que ahora es Edirne, también en Turquía, debido a sus enseñanzas. Porque él estaba enseñando, por ejemplo, la igualdad del hombre y la mujer, en una región musulmana, donde ese principio chocaba directamente con lo que la gente creía. Y hasta ahora, ¿no? Él enseñaba la unidad de todas las religiones, que deberíamos superar nuestras taras, nuestros prejuicios religiosos y darnos cuenta de que la religión es un solo fenómeno humano, que ha sido dividido por los seres humanos por motivos históricos y egoístas, etc., pero que en su esencia es una sola, es una relación con un único Dios. Una relación de amor, como no es un único Dios. Él enseñaba la eliminación del clero. Él decía que en el tiempo pretérito era necesario el clero para poder predicar a un pueblo analfabeto que no tenía tampoco libros. Y que ahora, en este tiempo, tiene que haber educación universal, hay la producción masiva de libros, y el clero ya no tiene propósito. Más bien, el clero es el que hace que se divida la religión. Entonces, estas eran enseñanzas que iban directamente contra el poder del clero musulmán de ese entonces. Entonces, le exilaron de un lugar para otro, y finalmente su último lugar de exilio fue la prisión, la ciudad-prisión de Aca, o Acre. Ah, cerca de San Juan de Acre. Ajá, San Juan de Acre, exacto. La antigua ciudad amurallada que se había convertido en prisión. Y era la prisión a donde mandaban los peores criminales para que mueran. Bueno, había un dicho en ese entonces de que si un ave volaba sobre la prisión, se caía muerto por la pestilencia del aire. Entonces, prácticamente, ser enviado a Aca era una sentencia de muerte. Una condena de muerte. Una condena de muerte. Y bueno, Bajahola vivió muchos años después de eso. En total, su tiempo de prisión y de exilio fue 40 años, y murió siendo prisionero. Entonces, por eso, la sede mundial Bajahe está en Aca y en la bahía de Haifa y en la ciudad de Haifa en sí, sobre Monte Carlo. Claro, yo quería cerrar cómo es ese templo de Haifa. Es además un sitio muy hermoso, emplazado en una bahía maravillosa. Tiene unos jardines impresionantes. Está justo al pie de una calle, que se entiende que eran viviendas de las antiguas cruzadas, pero además desde arriba tiene una vista impresionante. Entonces, ¿por qué ese templo que simboliza? ¿Se abre o no se abre? Hace un rato yo decía, se mantiene cerrado. A otras personas, en la pausa comercial nos decía Peter Newton que no, que es abierto. ¿Y qué tipo de ceremonias se realizan allí? ¿Qué hay adentro del templo? Ya, justamente, sí. Bueno, el templo está abierto al público. Pasan por ahí cientos de miles de turistas. De hecho, es el lugar más turístico de Haifa. Y no está cerrado al público. Solamente, seguramente, si usted estuvo ahí en un momento no muy apropiado, hay cada cinco años una convención internacional donde se reúnen bajas de todo el mundo para elegir la directiva mundial, que es la Casa Universal de Justicia. Y en ese entonces, creo que hay ciertos lugares que se cierran porque están siendo ocupados por los que llegan a esa convención. Pero los jardines, eso lo puede visitar la gente. Pero está abierto, claro, está abierto a la gente. Y más bien, todo lo contrario, se quiere que la gente llegue allí. ¿Y la arquitectura tiene alguna simbología? El templo en sí no es, en realidad, no es un templo, es un santuario. Y porque es el lugar donde están enterrados los restos mortales del Ba'at, que dijo, yo soy la puerta a través de la cual va a llegar el Prometido de todas las épocas. Y justo al frente de ese santuario, cruzando la Bahía de Haifa, está otro santuario que también se puede visitar, que es donde están los restos mortales de Baha'u'llá. Ahí están. Entonces, son los dos lugares de peregrinaje, realmente, para los Ba'at del mundo entero. Detrás del santuario que está sobre Monte Carmelo, con las terrazas y los jardines, está la sede de la Casa Universal de Justicia. Un edificio en estilo romano. Neoclásico. Sí, con pilares, muy bonito. Y ahí es donde funcionan las oficinas administrativas. Entonces, por eso Haifa es el centro, tanto espiritual como administrativo de la comunidad Baha'u'lláhí mundial.